¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarlos y traerles la información más importante hasta el momento. Iniciamos con la selección mexicana que cayó un puesto en el ranking de la FIFA. La selección mexicana cayó un puesto en el ranking mundial de la FIFA del mes de octubre. Con 1.549 puntos, el Tri se encuentra posicionado en el lugar 16, abajo de Chile, Alemania y Holanda. La selección de fútbol de Bélgica, con 1.733 puntos, se apodera del primer puesto sobre Francia, Brasil, Croacia e Inglaterra. Cruz Azul quiere recuperar el liderato ante América, así lo señaló Jesús Corona. El portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, manifestó su deseo por recuperar el liderato del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, a costa de la América, y para eso, será fundamental conseguir el triunfo ante las Águilas. Con miras a una edición más del Clásico Joven, el guardameta Cruz Azulino descartó que en la máquina haya menos presión porque ahora no se tiene el primer lugar general. La exigencia es la misma y anhela terminar en la cima de la clasificación. Tenemos una dura prueba el siguiente sábado, pero yo creo que es un bonito reto para todos nosotros. Yo creo que va a ser un partido muy importante, que sacando un resultado creo que nos va a venir muy bien en lo anímico y bueno, qué mejor, ¿no?, contra este rival y bueno, con nuestra afición. Y bueno, yo creo que ahora para este partido el siguiente sábado va a ser una buena prueba para, sí, para mostrarle también a nuestra afición que estamos para cosas importantes y que, pues, no solamente lo queremos decir de palabra, ¿no?, sino que queremos mostrarlo con hechos y bueno, yo creo que eso va a ser una buena oportunidad para mostrárselo a nuestra afición. Santos busca afianzar liguilla ante Monterrey. En el arranque de la fecha 14 del torneo Apertura 2018, el campeón defensor Santos Laguna recibirá al reciente finalista de la Copa MX, Rayados de Monterrey, con el objetivo de estar más cerca de amarrar su pase a la liguilla. Previo a este encuentro, Rayados viene de tener una semana perfecta, pues el fin de semana pasado derrotó por remontada dos goles a uno a Toluca y el martes pasado avanzó a la final de la Copa MX, tras vencer a Pachuca cuatro goles a tres, tras un agónico empate de 3-3 en el tiempo regular. Por otro lado, los laguneros, que empataron en la jornada anterior por un gol ante Pachuca, tratarán de extender su racha de partidos sin perder a seis encuentros, ya que no han sido derrotados desde el 2 de septiembre, cuando cayeron dos goles a uno de visita ante Toluca. Los Medias Rojas de Boston se ponen 2-0 en la Serie Mundial. Con tres carreras en la quinta entrada, Medias Rojas de Boston recuperó la ventaja que fue definitiva para imponerse 4-2 a Dodgers de Los Ángeles y adelantarse 2-0 en la Serie Mundial. En duelo que se realizó en el Fainway Park ante más de 38.000 espectadores, David Price se quedó con la victoria, mientras que el surcoreano Hyunjin Ryu cargó con el revés. El salvamento fue para Craig Kimbrell. Fue en la segunda entrada cuando se abrió el marcador para Boston, con sencillo de Ian Kinsler y carrera de Xander Bogart para el 1-0. Mi nombre es Daniel Román y los invito a que permanezcan aquí en Mediacancha.com y nos sigan a través de nuestras redes sociales.